El partido pues fue un poquito de... ellos estaban esperando una pérdida de valor nuestra y salía el contraataque y una de estas pues eso, coger un valor del centro campo, meter un pase interior y pues Michael anduvo listo y se ha cometido penalti y a partir de ahí creo que el equipo reaccionó, tuvimos un par de ocasiones antes de descanso y luego la segunda parte salimos después de descanso pues con muchas ganas de ganar el partido y así fue, empatamos, yo creo que el equipo estuvo a punto de ganar el partido con dos ocasiones de mano y al final yo creo que el punto es bueno La pena es que viste la quinta tarjeta y que no vas a poder intervenir contra el Depor te va a cortar un poquito esa trayectoria que lleva más de regularidad en las últimas semanas Sí, después de navidades pues he jugado toda la segunda vuelta y pues eso he cumplido cinco de cinco amarillas y pues yo creo que no va a pasar nada porque aquí hay mucha competencia y yo creo que el que salga de parte de mí lo va a hacer muy bien porque aquí estamos 22 jugadores con posibilidades de jugar y animar desde la grada Y a nivel personal, ¿cómo lo ves? Estábamos comentando, las últimas semanas has contado en el equipo ¿Se te ha visto bien después de la lesión? ¿Cómo te encuentras? Yo me encuentro de maravilla, yo creo que lo mejor que he hecho porque estaba, no tenía bien la rodilla y a veces se me bloqueaba y al final con el parón de navidades y con el primer ciclo de mis cinco amarillas pues yo creo que al final me encuentro mejor y pues eso, la segunda vuelta me está contando muy bien y al final pues he cumplido cinco amarillas ahora y descanso contra el Depor B y espero estar contra el Racing de Ferrol Bueno, estamos ya en el tramo final de la liga un tramo en el que siempre todas las previsiones son un poco de que siempre se vuelve un poquito loco el campeonato, siempre se empiezan a dar resultados un poquito que no se dan en la primera vuelta empiezan a ganar los débiles, es algo normal en los últimos partidos ¿Cómo le ves al Real Unión para apuntar esta recta final? Yo creo que el equipo está manteniendo una regularidad muy importante y yo creo que al final aquí todo el mundo quiere ganar los equipos de abajo quieren apretar para salvarse los equipos de arriba quieren bien jugar el playoff o bien entrar en copa entonces ahora al final el puntuar es oro y yo creo que el equipo como está demostrando toda la temporada yo creo que va a tener esa regularidad